Bienvenidos de nuevo a lo mejor del 2019 del cornetín de Gondor Seguimos aquí parece que no hemos podido echar a Carlos así que nuestro nuestro director jefe está con nosotros Hola Carlos Hola Aarón, ¿sabes de lo que me he dado cuenta en el programa anterior? De que soy preciso Mira, me he dado cuenta de que a Pacheco decimos Pacheco es de la cueva que es como si fuera la marca blanca de la mazmorra de Pacheco Bueno, por alusiones Hola Pacheco Hola, ¿qué tal? La verdad es que no habíamos caído en eso pero joder totalmente la marca hacendado Pues a partir de ahora es Pacheco el de hacendado También puede coger mi legado como cavernícola También, también No, Karim Puede ser parte de la familia cavernícola Y bueno, el que ha hablado ahora mismo ha sido Karim Chemical Papá cavernícola Buenas Buenas tardes, noches, mañana, lo que queráis Y nada Aquí estamos otra vez Y también Sigue con nosotros No sabemos cómo nos aguanta Tenemos aquí a Taco Yo riéndome todo el rato Buen estreno, ¿no? Sí, sí Y yo soy Aaron El ilustrador Aunque me esté interrumpiendo Carlos Y esto es el especial 2019 De lo mejor de 2019, claro De El cornetín de Gondor Bueno Y ahora va a contarnos algo Carlos Antes de que podamos echarle Ya había un instante en el anterior programa Cuando recomendé el mejor juego De esta generación de consolas Bien, y cerramos micro Y adelante con Karim No, venga, venga Voy a centrarme en cosas En otras cosas Voy a centrarme ahora un poco en cómics Voy a recomendar Uno de los cómics Que más me ha sorprendido Este año El tesoro del cisne negro Que no sé si lo conocéis Es obra De Paco Roca Y está escrito además Junto con Un antiguo diplomático español Guillermo Corral Van Damme No hagamos chistes Porque se apellida así Sí ¿Vale? No puedes decir eso Y decir que luego no hagamos chistes Es que te conozco Es posiblemente uno de los mejores gómics Que se han publicado Este año Y bueno Realmente se publicó en el 2018 Pero es que se publicó creo que A finales Y yo lo cumplí por Lo he leído este año Digamos que es el De los mejores que he leído Está publicado por Astiberry Y es totalmente recomendable Es un cómic que se lee En casi en una tacada Narra Un poco la lucha legal La lucha Como me gusta hacer referencia La lucha de los chupatintas Por recuperar un tesoro español Y Y como No sé si os acordáis vosotros El Odyssey Y lo que pasó El Assassin's Creed Ay Dios mío Ay Habló El Call of Duty Man No El Odyssey fue un barco americano Un cazatesoros Que estuvo Que espolió Un Un pez hundido Y sacó un montón de monedas Y doblones españoles Y Cuando Se entraron los cazates españoles Empezó Una lucha legal Esto a lo mejor te mola Pacheco Sí Por recuperar El El tesoro Y claro Había que demostrar muchas cosas Que ese tesoro era español Que estaban aguas españolas Como se habían hecho También Una parte Que me parece importantísima Del TVO Es que te muestran Lo que supone un espolio Es decir Que Porque Para sacar esas monedas Lo que hicieron es Aspirarlas del fondo marino Destruyendo todo el precio Destruyendo todo lo que había Solamente por sacar las monedas Tal ha sido su éxito Que Movistar Ha anunciado Que van a sacar una serie Sobre la Estimados oyentes Si no habéis escuchado La primera parte Deberíais saber Que ahora vamos a hacer mucho De patrocinios Va a sacar una serie Sobre este tema Y sobre este cómic Y el director Va a ser Alejandro Amenábar Que Este año está muy de moda Por la película Que ha Que ha presentado Que se titula En ello estoy En ello estoy Ypedia Bueno pues Mientras Carlos Se aclara De qué película Hizo Amenábar Este año ¿Vosotros habéis visto Este cómic chicos? No No Ya No Lo llevo tiempo Buscando en librerías Y no lo encuentro Así que mira Voy a aprovechar La oportunidad Para decirle A nuestro redactor jefe Oye Me lo podías prestar Y luego A ver Voy respondiendo La película De Alejandro Amenábar De este año Que tanto éxito ha tenido Se llama Mientras dure la guerra Que buena Película Que espero ver Y comentar en breve Sobre dejar el cómic No tengo ningún problema En dejar el cómic Pero Astiberry Siempre Nos caes bien A tu opinión Manda cómics Manda cómics Manda cómics De hecho Podría mandarnos El de los mitos de Chulu Porque estamos haciendo Una super reseña Sobre los mitos de Chulu En juegos de rol Juegos de mesa Cómics Y otras ambientaciones Y si queréis que lo reseñemos Ya sabéis Guiño Guiño No Vamos a ser sinceros Vamos a ser sinceros Es decir Como somos buenas personas Y no somos de esta gente Que dice Es que si no me lo mandan No te lo reseño Si no me lo mandan Te daré más en reseñármelo Porque tendré que buscar Un momento Para ir a una tienda Que no tengo mucho tiempo Y comprarlo Pero lo reseñaré Porque todo el mundo Me ha hablado bien de él Fin de Fin del comité Fin del alegato Fin de la cita Vuelvo sobre El tesoro de Cisnegro De verdad Es un cómic Que merece la pena Con línea clara Y Paco Roca Hace una labor De dibujo Impresionante Merece A 100% La pena Ahora Si lo que están buscando Son explosiones Persecuciones En camiones Y a Bindi Sacando tesoros No es tu cómic ¿Vale? Es decir Pero es Canela en rama Muy bien Y a continuación Vamos a escuchar La opinión de Karim Sobre una nueva recomendación Pues si en el anterior podcast Empecé con una película En este no podía ser menos Si en el anterior podcast Era una de Marvel En este no sería menos Aunque Esta no es de Marvel Sino que es de Sony Es Spider-Man Un nuevo universo O Into the Spider-Verse Dirigida por Bob Persichetti Peter Rush Y Rodney Rothman Y se estrenó aquí en España El 21 de diciembre Y yo no me enteré De que estaban haciendo esta peli Tampoco es que No veo muchos trailers Y por eso no me enteré Tampoco las cosas La verdad Y me sorprendió Muy, muy, muy para bien Nos encontramos Con que Peter Parker Ha muerto Y Un estudiante De secundaria Que es muy fan De Spider-Man Llamado Miles Morales Se convierte En el nuevo Spider-Man Casi por sorpresa Miles Morales Es todo un fenómeno A día de hoy ya Salía hace unos años En los cómics Y La verdad es que Tanto el estilo de animación Como la historia La banda sonora A mí Me Me llamó mucho la atención Y creo que Que está muy bien hilado todo ¿No? Porque Miles Morales Es un chico latino Y Y Y la banda sonora Tira por lo que Escucha los chavales Hoy en día Entonces Va ahí Mezclándose Y Tiene Como digo Una relación Que Que cuadra Con lo que está contando Y luego La historia Más o menos Pues Está Wilson Wilson Que está Construyendo Una Una máquina Para Traer Creo que Esas Spoiler Que eso es Spoiler No es spoiler Hombre Es el principio De la historia Hombre eso es a mitad No 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 El por qué No se sabe No se sabe Ha construido la máquina Pero no sabes por qué Bueno eso Vale Pues aparece Empiezan a aparecer Diferentes Spider-Man Eso sí se sabe Eso sabe los tres Hay un Peter Parker Gordo y depresivo Un Spider-Man El Spider-Man Noir La versión japonesa Que es muy Muy rara Sí Y el magnífico Spider-Ham Ah Qué clásico Y bueno La peli al final Se llevó Un montón Un montón Un montón De premios Como Casi todos De peli de animación Como el Oscar y el Globo Y luego Unos cuantos más En otras categorías Y Pues eso No es del UCM Y Y A mí Ya te digo No me esperaba nada De la peli Y cuando empecé a escucharla En podcast Esta peli está Está muy bien Hay que verla No sé qué Dije Pues la voy a poner Ya la pusieron ahí No fui al cine a verla Y Me encantó Pues la verdad Es que esta es una De las también De las recomendaciones De mi sobrino Porque fuimos al cine A verla Y también También le gustó Le gustó mucho Y estoy de acuerdo Que la animación Es genial O sea Está muy 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 bien Está muy cuidado Y el tratamiento De personajes El único que me Que me Que me chirría un poco Es la versión Spiderman japonesa Se sale un poquito ahí Es la mejor La japonesa Por favor A mí me Me saca un poco En plan ¿Qué has metido ahí? ¿Ves? Yo creo que cada vez Que veo que alguien Mete algo de ordenador Ya Ya me saca Pero sí Está muy bien Está muy bien Y es verdad Que utiliza música Así actual De hecho Hay un momento Que está ahí Al principio de la película Que está él cantando La canción Que está sonando Y está Está muy bien Sí Y que luego tiene una razón De por qué canta O sea No canta así Porque sí Pues está Esta recomendación Yo compro Yo compro Yo esta película También la vi La he visto este año Y Lleva un poco sobre aviso Porque El director Y el equipo creativo Es el mismo Te había llamado ¿verdad? No Es el mismo que Los que crearon La Lego película No sé si la visteis Sí Muy buena Y claro Ya la Lego película Me pareció una obra de arte En todos los sentidos En guión En cómo se hace la película Y esta pues No pude verla En cine Pero Cuando la vi Ya en televisión Me pareció Una obra de arte Que tiene muchos detalles Porque de hecho Son pequeñas Las pequeñas cosas Que no sé Que se pueden escapar La Si os dais cuenta Mike Morales Parece raro Comparado con los otros Spiderman Cómo se mueven Y es que La velocidad Con la que Con la que recargaban El frame Era la mitad Que la que recargaban Los otros Spiderman Y lo que decían Los creadores Es que Hasta que Mike Morales No acepta Ser Spiderman Al final De la película No se mueve Como un Spiderman Por eso Da la sensación De que se mueve raro Que la imagen es rara Sorprende mucho Porque todos Todos los Spiderman Que salen La One Spiderman La Spiderman japonesa El Spiderman Han El Spiderman Noir Todos son reales Es decir Han existido En cómic Previamente Y una de las cosas Más graciosas Es que no sé Si lo sabíais Que el Spiderman Noir Sabíais quién era No Es Nicolas Cage Si El doblador Dice Si el doblador Que por eso Siempre hacía Como más tan intenso Y todo eso El momento del cubo De Rubik Era de Oh Dios mío Que es esto O sea que debajo De la máscara Estaba haciendo muecas Exactamente 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 Y a mí El personaje Que más Sorprendente Más sorpresa Me ha generado Fue el Doctor Octopus Y no voy a decir nada más Fue Para mí fue De lo mejorcito No sé El resto ¿Qué opináis? Bueno Tiene un final Que se te va a la olla No por el final Que sea Es verdad Es verdad No por el final Que sea bueno O malo Y la historia Te guste o no Que lo es Que es un final bueno Y que la historia Está bien Sino que a nivel artístico Ese final es para verlo Y Oh tío Que guapo Es verdad Me lo acabas de recordar Es brutal O sea Y mira que toda la Toda la película Viene encadenando Bastantes cosas Pero ese final A nivel artístico Exclusivamente Y ya Aparte de todo lo demás Es brutal A mí me ha encantado Esa película Ese fue el broche de oro De la película Yo creo ¿Y tú Pacheco ¿La has visto? No Yo hasta no No he podido verla Y la verdad Que es una pena Empezamos bien El podcast Allá por Dios Bueno pues ahora Me toca a mí Mi recomendación Y mira Voy a hablar de un cómic Ahí para seguir La estela de Carlos Y en este caso Es The Magic Order Que pertenece Al Miller Verso Que se puede llamar Que es el guionista Mark Miller Que en este caso Hace tándem Con el dibujante Olivier Kuyper No sé si lo pronuncio bien Porque no tengo ni idea De si es canadiense O como se pronuncia esta Pero la verdad Es que el dibujo De este dibujante Me ha gustado muchísimo Me ha sorprendido Está muy bien Y Miller Es que soy un poco También Soy un poco Fanger De su obra Y en este caso Tratamos una obra Sobre una historia En un mundo En el que existe la magia Existen los magos A los Harry Potter Pero un poquito Más chunguete De hecho Bastante más chunguete Entonces es una historia Sobre que claro Hay familias Que tienen poderes Y que se dedican A ocultar La magia De la gente normal Hay Ha habido una guerra Entre diferentes bandos Ostras Voldemort No hay un Voldemort No hay un tío sin nariz Pero si que hay una trama Ahí detrás De unos personajes Que son como Más magos oscuros Y está Muy 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 bien A mi me ha gustado Bastante Es Es una No es recomendado Para pequeños Claro Los fans de Harry Potter Te dije que ser Y el dibujo Ya os digo El dibujo Está genial Y salió Salió un anunciado Que este iba a Aparecer como en versión Animada En Netflix No versión animada En sí Per se Sino como Una versión del cómic Te mostraría en el cómic En versión animada Yo todavía no tengo noticias De que eso al final Vaya a ser Así que os recomiendo Que paséis por las librerías Y lo busquéis Y está en tapadura Lo cual hace que suba un poco El precio Pero la verdad es que Venece la pena Y está muy bien 176 páginas Ahí A lo loco Con magos Malvados Tengo una pregunta Tengo una pregunta A ver Yo lo conmigo Hoy lo he visto además Que me he pasado por Generación X Un momentito Y a punto he estado Lo que pasa es que Te lo dejo yo Vale, vale, genial Con Milar Tengo una relación de amor-odio Y es que me gusta Ay sí Puede tener algunos Que son un poco más Es que a mí me da la sensación De que tiene grandes ideas Que hace grandes cosas Pero a veces Se le pide a la pinza Y Y Y como que Como que Lo vuelve todo muy ostentoso Todo muy Muy ultraviolento Cuando no es necesario Un ejemplo para mí es ¿Vas a decir Wee 3? ¿Qué? ¿Vas a decir Wee 3? ¿Vas a decir Wee 3 o...? No Es decir Te iba a decir Nemesis El principio de Nemesis Que me parece como Sí, sí Si sabemos que el malo es muy malo No hace falta que cojas al policía Le atras una silla Le tires un camión lleno de Un tren lleno de explosivos Y el tren Se despeñe con todos los estes Es decir Con que me digas que lo hace una vez Me vale ¿No? Yo creo que Es verdad Que a veces abusa De Porque quiero darle un tono más adulto Voy a ser un poco bruto Que a veces no está Ni siquiera justificado Por la trama Pero yo que sé Ahí lo veo Yo creo que más Por presentar Un personaje más visceral Que otra cosa No lo sé Es que Me parece que tiene Por ejemplo Un ejemplo que me parece Que es muy claro Kikas Si ves la película La película la primera está muy bien Y te lees el TVO Y ves que Hay muchas cosas que lo han cambiado Y que creo que están mejor en la película Por ejemplo El final El final Kikas Entre comillas Se queda con la chica Todo es súper guay Todo es súper bonito Y el final es muy redondo Todo queda bastante bien Y en el cómic Cuando le dice Que él es Kikas Que no es homosexual Y nada de eso El tío La tía le deja Porque le ha engañado Toda la historia esta Y de pronto aparece Que el tío Después de recibir la paliza De su vida La última página es Que le manda Su ex O su amiga Por decirlo de alguna manera Le manda un selfie Que le está comiendo El El Nardo A un tío Y le manda Y el tío Dices Bueno Milar Bien Ya sabemos que es patético Que no hace falta Que le hundan más Si lo hemos entendido Hace cuatro páginas No, no Espera, espera Que te voy a demostrar Que es muy patético Y Pasas la página Y ves que el tío Se está haciendo una gallola Mirando la fotografía De su ex Y dices tú Milar ¿Qué has pasado? Es decir No es necesario Pero fíjate Yo no pienso Que en esa escena Se pase tanto Creo que Que pega muchísimo Con el personaje Tal y como estaba construido O sea Es que es así Es que es patético Sí Sí, pero Es que ya sabes Que es patético Hace cuatro páginas No hace falta No va a cambiar eso A mitad de historia No sé No sé No sé Y en esta Lo controla más O en este De Magic Order Sí, sí Aquí Y de hecho No da tanto protagonismo A un solo personaje Es más Una historia coral Son tres hermanos Que se encargan De llevar el peso De la historia Y la verdad Que a mí A mí me ha gustado Tiene giros De estos que dice Va, lo he visto Venid Pero no pasa nada Me ha gustado Pero sí Yo lo recomiendo Está bastante guay ¿Vosotros la habéis leído? Yo no lo he leído Pero sí que conocí A estos cómics Sobre todo también Y vamos Me ha extrañado Que no lo comentaras tú Pero van a hacer Una serie en Netflix Comento patrocinado Sí Ahí me ha venido Ahí he puesto la atención Cuando he oído Netflix No sé por qué Con James Wan El director de Aquaman Será el que se encargue De dirigir la serie Y bueno Veremos a ver Qué tal Qué tal es Y quizá Estar en las recomendaciones Del año que viene No Es para 2021 Vaya Bueno pues Si no lo habéis visto Pues yo os lo recomiendo Que lo leáis Está bastante bien Y ahora Taco nos va a hacer Su recomendación Buenas Bueno yo En este caso Voy a recomendar No No una aventura O no un juego Sino voy a recomendar Ya Por todo lo alto Una editorial Es un formato Nuevo de recomendación Llevamos todo el podcast Haciéndolo Pero por eso Como vamos así Que es la marca del este A ver Para aquel que no lo conozca Aparte de que escribimos Una pequeña entrevista Con ellos Tienen varias líneas La que más sigo yo La que más sigo yo Es la La de Dungeons & Dragons En su versión Advanced Dungeons & Dragons Es decir Un retroclone Que se llama Y La verdad es que es una Aparte de que lo hacen bien Son gente Que cumple Que siempre está detrás De De todos sus Las personas O sea Aparte que También tienen La ayuda Que hacen en Lorca Que es La ciudad Donde ellos Sobre todo Hacen Presentaciones Y hacen En las bibliotecas Para Para los jóvenes Y También quiero decirlo O sea Aquellos que están Acostumbrados A quizás A ambientaciones Como la que Hablábamos antes De Dungeons 5 O de Resugir Que hablábamos antes Que a lo mejor Tienen Mucha más Profundidad A nivel De Reputaciones De situaciones Estas aventuras Están más pensadas Para ser A la antigua Usanza Que no quiere decir Que sean más Más sencillas Sino Más Dungeoneras Y más De otro tipo Pero Está muy bien Es una Dita más Que Tanto te unas A Super Camis Como no Luego No No es cara Hablamos de Unos Siete euros Cada Aventura Que para Como está El tema No está Nada mal Y la verdad Es que Yo Los encontré Por casualidad Porque Nunca he sido De Dungeons Y de hecho He entrado A Dungeons Gracias a ellos O sea Que Lo recomiendo Allá donde voy Y más allá Pues Tienen otros juegos Como Heart Boylet Que es Un buenísimo Juego De Ambientación De novela negra Y Vamos Recomendado 100% Supongo que en esto Todos más o menos Habréis Habréis probado Algo parecido Aunque no sean ellos Sí No es que De la marca del este Yo nunca he probado nada Todo el mundo me ha hablado Que es un Vuelta a los orígenes Y que está bastante bien Que merece la pena Que todos sus Módulos y campañitas Están muy curiosos Pero no los conozco No Sé que en su tiempo Tuvieron un problema Que se les inundó El cañer ¿No? Y tuvieron problemas Así para sacarlo Pero que hubo Una editorial ¿Cuál fue? O la cubierta O la cubierta Que les ayudó Para sacarlo Y tal Pero Más allá de eso No sé No sé A ver Es muy corte clásico Quiero decir Además ellos muchas veces Cuando ponen por ejemplo Elementos como La famosa Baraja De las mil cosas O Ya ponen muchos elementos Que ellos dicen claramente Que Recuperan Las sensaciones Que tenían ellos De los 70 A 80 Hay muchas cosas También que hay que Dejarlas claras Para aquellos que Conozcan otros juegos Por ejemplo aquí El concepto Clase Y el concepto Raza No existe Está todo mezclado O sea Tú eres un enano O eres un clérigo Pero no eres un enano Clérigo Por decirlo de alguna manera Entonces hay muchas cosas Que A lo mejor A los que conozcan Otro tipo de juegos Son Les pueden extrañar Pero que es otro Otro estilo Y además Ser rápido de jugar De hecho Pues nada Ya hemos entrado En las recomendaciones De toda una editorial Ya esto Tiene que ir para arriba Bueno ¿Qué nos traes tú Pacheco? Bueno Bueno Yo creo que es el momento Que estabais todos esperando Sobre todo por los palos Que No sé si se oye mi micrófono Pero Estoy Frotándome las manos Eso es Para Afilar los cuchillos Porque yo Mi recomendación es The Walking Dead Sí Otra vez Otra vez The Walking Dead Oh Dios mío En este caso No he terminado de aburrirnos El año pasado Recomendé la novena temporada Y todo el mundo decía No Pero tal Yo dejé de verla Pues no No va a estar bien Y Y este año Me los puedo hablar De la décima temporada Que está siendo Otro bombazo Si la novena Fue buena Lo que se ha visto Hasta ahora Porque ya estamos Ya ha pasado El parón De temporada Es decir Los primeros ocho episodios Lo que hemos visto Hasta ahora De esta décima temporada Ha sido buenísimo Con capítulos De esos De What the fuck De Joder Que no No te lo crees Lo que está pasando Y de verdad Que es una historia Que ha sabido reinventarse Perfectamente Y alejarse Y esto es un acierto Un poco de los cómics Para crear Una identidad Propia Mira Mira el silencio Que has creado En el plato Yo Me remito Al podcast Del año pasado Porque No he visto más Y ya está Yo también Yo Estoy con Pacheco Madre mía Qué dos ejemplos Bien Me ha tenido un apoyo Y además Podemos hablar también Del final De la segunda parte De la novena temporada Que se estrenó también este año Pues si hablas Así me ahorráis verlo Porque madre No podemos hacer Spoilers Porque ha sido Muy buena O sea Yo te recomiendo Que la veas De verdad Porque fíjate A nuestros compañeras De redacción A Cristina Se la he recomendado Ha vuelto a retomarla Y me he dado De la razón Ya con eso Lo digo todo Si hay mucha gente Que en la novena Tras hablar también La gente Se ha reenganchado Sin haber visto Alguna de las anteriores Y le ha gustado mucho Realmente ha cambiado Mucho la serie Y está metiendo este año Otros temas Que nos hayan tocado Como el cáncer Por ejemplo Y Me parece Muy interesante El cáncer A mí también Interesante Y bueno Y no nos da No me he querido Dejar pasar Esta oportunidad Para decir también Pues que los cómics Se acabaron también Este año 2019 De repente Antes de verano Nos pidió a todo el mundo Un poco descolocado Pero ¿Y la culpa no fue De los extraterrestres? No, no Fue de que Robert Thiel Dijo que se acababa Que sabía que esto Era al final Y la verdad Y la verdad Que le dio Sacó una edición especial Del último volumen Que a mí Yo me lo leí Y me gustó muchísimo Me parece un buen Cierre Para casi 10 años De cómic Y mira que eso es difícil Llegar a conseguir Un buen cierre Para una serie Tan longeva Puede costar Pues sí La verdad que sí Sobre todo Por los fans Que estamos Yo lo dejé hace mucho Ya Yo creo que lo dejé A la mitad Porque ya Me Me sobrecargó Tanto Tanto zombie Tanto dramatismo Si luego no salen Son zombies Ya, ya, ya Pero no sé Ya, ya, ya Pero llegó un momento Es que no quiero decir nada Es decir El momento es en el que Bueno, lo digo Ya está En la que matan al coreano ¿Os acordáis? En el cómic En el cómic Sí En la serie Ahí ya lo dije Mira, esto para mí Ya se ha acabado Me parece Que es una forma De enganchar al lector Bastante torpe Porque el coreano Era el que todo el mundo quería Oh, Dios mío Ha muerto el coreano Dios mío Cualquier cosa puede pasar Bueno, pues Muy bien Pues Pues bien Sigamos para adelante Pero a mí ya no me No, no Pero es que es lo interesante De una serie Es decir O de un cómic Que pase algo Que no te esperas Si te esperas Lo que te están contando No tiene mucha emoción No, pero No es que me esperara Que me Que a este señor No le gusta la MJ De nuevo Spider-Man Apuesta más por las tías Que por las MJ Por cierto Si no pilláis esta broma Esta metabroma Es del podcast anterior La anterior parte Así que ya estás Escuchándola Bueno Y vamos a Vamos a dejar De meternos con Pacheco Porque pobrecito Ah bueno, no Espérate Taco ¿Tú quieres meterte con Pacheco? No, no Os lo dejo a vosotros Que tío más majo Que tío más majo Pero bueno Ahora hablando De otro tío Muy majo Tenemos Un audio De nuestro Gran amigo Joan Trece Que nos dice esto Buenas El cornetín Me ha pedido Que nuevamente Os haga una recomendación Entre mis lecturas De este año Y claro Para eso estamos Venga Al turrón Mi recomendación De este año Es Black Hand Iron Head De David López Black Hand Iron Head Es un webcomic Que se editó Bueno Que apareció en internet Allá por 2017 Creo Pero que realmente Se ha editado en papel Este 2019 Su autor David López Es un dibujante Reputadísimo Que ha trabajado mucho Para Marvel Y las editoriales americanas ¿No? Algunos lo recordarán Como diría Troy McClure Por capitana Marvel O Lobezma Pero La verdad es que David López Además de ser un gran dibujante Es un Es un magnífico autor ¿No? Yo lo recuerdo De etapas anteriores ¿No? Con cosas como Spiral De las que yo era muy fan También O sea que Digamos que Lo he seguido de cerca Supongo que Después de todo este tiempo Trabajando para el mercado americano Le quedó El gusanillo De explicar una historia Más personal Algo más suyo Y Y es lo que hace En Black Hand Iron Head ¿No? Aquí nos muestran Estudias de superhéroes Aparentemente ¿No? Pero de esos superhéroes Con pies de barro Los protagonistas Son dos mujeres Estupendas O sea Tiene dos protagonistas Cojonudos Llenos de De flaquezas De dilemas Con mucha tensión entre ellos Funcionan muy bien O sea Es una historia Que se soporta Por estas Por estas dos protagonistas Estupendas Pero además Nos deja entrever Nos Intuimos cuando leemos Un mundo rico De superhéroes ¿No? Como Como diciendo Hostia Aquí Aquí hay mandanga ¿No? Te da ganas De entrever Que es este mundo Que nos está ofreciendo David López La verdad El cómic Funciona Super bien Es un formato paisado Que es un poco Curioso quizás Pero Se lee en un momento Es que narrativamente Tiene Se nota El buen arte De David ¿No? Es alguien que sabe Cómo meterle ritmo En la historia Y pasas un rato Estupendo Para mí Es un gran acierto Y esperando Que saquen Alguno más ¿No? Aunque Me consta Que David Está ocupado Con otras cosas Pues Queremos más Black Hand Queremos más Iron Head Pues nada Esta es mi recomendación De este año Black Hand Iron Head Stiberry Precio 16 euros Muy bonito Pues muchas gracias Joan Pasamos a Si queréis Al siguiente tema Aarón Aarón Vamos a pasar Al siguiente tema Muy bien Pues soy yo La siguiente Recomendación Que nos va a traer Nuestro redactor jefe Antes de que desaparezca De aquí ¿Cuál es? A ver Quiero recomendar Quiero volver A subir un poco El nivel Bueno Espérate Pero el nivel Ya estaba muy alto Con Walking Dead No, no Con Walking Dead No estaba muy alto Hemos vuelto a caer Y quiero Recomendar Una serie infantil Quiero recomendar El mundo de Craig ¿Alguno la conocen? Sí Sí que la conozco ¿Tiene que ver Con el mundo de Wayne? No, no, no A ver El mundo de Craig Es una serie animada Que se ha emitido En Cartoon Network Y que aquí La están emitiendo Boyne ¿Vale? Hasta el momento Están emitiendo La segunda temporada Y la trama principal Es que un chaval Junto con sus amigos Después del colegio Se van a un bosque Que está cerca de sus casas Y ahí Es como si fuera No es nada mágico Vive en otro universo Vive en su universo Y es muy parecido Al de D&D A mí me hace mucha gracia Porque es como si fuera El de Dragones y Mazmorras De hecho Craig parece Una especie de sacerdote Tiene una amiga Que se llama Kelsey Que es como una especie De guerrera Y bueno De JP Que es su otro amigo Creo que es directamente Inclasificable Esta serie grandiosa En todos los aspectos ¿Vale? Es decir No solamente porque A una Temas de De rol ¿Vale? Que está plagadito De D&D Está plagadito De De Tramas De conspiraciones De proteger su bosque De guardabosques No sé De todo Sino porque también Es de las pocas series infantiles Que pueden ver los adultos Y no son para adultos Me explico Nunca os ha pasado Que ponen una serie infantil Y da la sensación De que están mandando Un mensaje a los padres Realmente No sé Yo como no padre No Pero bueno No como no padre Como tío Solo voy a nombrar Steven Universe En ese sentido Exactamente Exactamente Por ejemplo Tú has dicho Steven Universe Es muy buena Pero creo que Está para otro Rango de edades Bueno Taco No quiero decir nada Pero creo que Atacaba de No 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 Yo decía Por la frase Que decía Que de un mensaje Más allá de a los niños Y no a los padres Yo creo que Steven Universe Tiene diversos Tipos de lectura Del niño Al padre O O A otros Tipos de lectura Era por eso Por lo que lo decía Si de hecho La que acaba de decir Steven Universe Está muy relacionada Con Con el mundo de Craig Actualmente No sé si uno de sus productores Está trabajando Eso ya no lo sé No lo sé Si yo sé Entrar A A A muy detalle Yo la La recomiendo Increícidamente Y creo Para adultos Y para niños pequeños Y es de lo mejorcito Que lo puedes leer Ahora mismo Ver Boing Y Movistar Como siempre Movistar Te queremos Movistar Ahora mismo Ahora mismo Tiene Toda la primera temporada Para poderla Así que Ya sabéis Ya sabéis Ir pagándonos Movistar Plus Venga Además también Tiene la de Piedermann Nuevo Universo Oh Si Y la de Papo También Pues ya está Ya tenemos vendido el paquete Movistar hoy Bueno y Karim ¿Tú de qué nos vas a hablar? Yo voy a traer Un anime Que Creo que no hemos traído ninguno ¿No? Yo traigo Pero En el anterior Pero todavía no ha llegado ¿No? Todavía no Pues traigo un anime Que es Ataque a los Titanes O Shinjeki no Kyojin Ah que buena Que se estrenó en 2013 Y este año En abril A finales de abril Se estrenó la segunda parte De su tercera temporada El anime Originalmente Estaba basado en un manga De Tetsuro Araki Y Nos contaba la historia De un grupo De De residentes De una ciudad Rodeada de murallas Que en el inicio Son unos chavales Y Van creciendo Y Porque están en una ciudad Rodeada de murallas Porque hay unos titanes Que Asedian La ciudad Se Infiltran Bueno Se infiltran Entran Derribando el muro Y saltando Lo que haga falta Y Ahí están Los Diferentes Escuadrones Que se enfrentan a ellos Y que También investigan Como Como hemos llegado A eso ¿No? Y Eso es lo que se centra Esta tercera Esta parte La tercera temporada Porque Hay Infiltrados Hay espionaje Hay Descubrimientos Que hacen Que les llevan A Cierta A cierto destino Nos empiezan A contar Cómo ocurrió Lo que ocurrió El inicio De todo Y por eso Lo hace una serie En mayúscula No solo un anime Sino una serie De las mejores que hay En emisión Actualmente Tiene unas tramas Al principio Puede ser que Si que fuera muy Sonnen Era muy de Luchas y tal Bueno Espérate Sonnen Que en el primer capítulo El principio fue muy loco Era muy bestia O sea Bueno No quería decir Sonnen Que parece como que va a ser Más de lucha Más centrado En luchar contra la amenaza titán Pero luego tiene más trasfondo Si luego tiene mucho más trasfondo La primera parte De la tercera temporada Se centra en la democracia La monarquía Los diferentes estatutos De la sociedad Y Y eso Esta segunda parte Si que hay más Vuelve a haber más combates Vuelve a ser los titanes De una manera Más clara Pero Descubrimos Es que no se pueden hacer Spoiler En una tercera temporada Pero claro Descubrimos muchas cosas Que Ostras Te dejan con la boca abierta Y además En comparación con el manga El anime Va mucho más rápido Porque esta época Esta etapa En el manga Se hacía mucho más lenta Mucho más Más dura De leer Dura de leer No en plan De lo que ocurre Sino de Madre mía A ver si ya aligeras un poquito Amigo Y la verdad Es que se agradece Que en esta temporada En el anime Hayan Hayan ido más deprisa Si la verdad Es que el ritmo Es trepidante Y no No parece que te dejen Nada sin contar O sea Está muy bien De ritmo Si si Yo también Te dejan cliffhanger Ahí De un capítulo para otro Está muy bien Estructurado Yo Ya te digo que Me ha impresionado Y yo la meto En una de las mejores series En general Muy bien Vosotros Taco y Pacheco ¿La habéis visto? Yo vi solo la primera temporada Y pero me gustó También tengo que decir Lo que pasa es que Es eso Al final no tienes tiempo Para todo Pero Pero coincido Que es muy buena serie También es cierto Que es complicada De ver Porque Ahora si Las dos primeras temporales Están en Netflix Pero La tercera Empezó En una plataforma De Antena 3 O de Telecinco Y luego desapareció La emitieron Por Simulcast En En Selecta Visión Luego ya estaba Y es un poco rollo Pero bueno Si te gusta mucho Al final la encuentras Si la verdad es que yo la veía En Simulcast Si yo también Yo también Yo no la conocía Pero vamos Aquí en la lista que tengo Me la apunto Para verla Porque me ha gustado mucho La recomendación Pues si Ya te decimos Que parece que va a ser De luchas Pero esto Luego no Es mucho más hardcore Si además Parece que los protagonistas Te van a contar Su historia Luego te cuentan Otras historias Hay mucho Es muy coral Hay muchos personajes Te van contando Las historias De estos personajes Entran personajes nuevos Se los comen Si Turán un segundo Y dices Hostia Esto es un personajazo Que te cagas Y al siguiente Escena Ha muerto Y será Joder Es que no te puedes Encareñar con nadie Por si acaso Si es como un juego De tronos Bueno Y Karim Creo que Nos tienes que abandonar Si Mis obligaciones De mi padre Me obligan A dejarlo por hoy Así que Espero que Estas dos recomendaciones Os hayan gustado Y nos vemos En el siguiente Y pues muchas gracias A ti por Habernos acompañado Hasta donde has podido A Carlos también Tenemos que despedirle Porque también Ha desaparecido De la parrilla No es porque Le hayamos cerrado El micro Que a veces Hemos tenido ganas Pero no No ha podido ser Así que vamos a continuar Vamos a terminar Ya con estos bloques Yo voy a hablaros también De una serie ¿De qué? ¿De Netflix? Sí No hay patrocinio hoy Amigos Y es la tercera temporada De Stranger Things Que se estrenó El 4 de julio De este año Así Todo muy bien pensado Para las fiestas Norteamericanas Y la verdad Es que Yo es que soy muy fan Desde el principio No puedo Yo creo que no soy muy imparcial Y la verdad Es que me sigue gustando Mucho La serie Me parece que están Haciendo Muy bien Ese Usar el Iba a decir el camión No La nostalgia Utilizar la nostalgia De los 80 Y hacen muchísimas referencias Y los personajes Como cada uno es diferente También están muy bien traídos Ha visto como Jim Hopper Desde las primeras temporadas Ha ido cambiando En plan Su rollo de Soy un tío duro Ahora tengo que hacer De padrazo Bueno La que yo creo Que no ha cambiado mucho Es la hermana De La hermana de Mike Que es la chica La Nancy Que sigue siendo igual De repelente Que en la primera temporada O a mi me lo parece Pero el mejor personaje Sin duda El que ha cambiado Mucho desde el principio Hasta ahora Es claramente Steve y su flequillo O sea Es un personaje Que es genial A mi me encanta Tiene una interacción En la primera En la segunda temporada Tuvo una Muy buena interacción Con el personaje Que tiene este Que tiene Frenillo Al hablar ¿Cómo se llamaba Este chico? Bueno Ya nos acordaremos Porque me acuerdo de todo Me acuerdo de Mike Me acuerdo de Lucas Y me acuerdo de Pero de este no Bueno El caso es que Hizo muy buena interacción Y ahora tiene Una comparsa Con otra chica Que es su compañera De trabajo Y la verdad Es que está muy bien Aparte de que Entra en juego La hermana pequeña De Lucas Que también hace Un personaje Bastante gracioso Que es La típica niña repelente Que no ahí aguanta Pues ahí Que va de lista Pues esa es Y la verdad Es que hace Muy muy buen juego Con los personajes Cuanto a la trama No quiero contar nada Porque no sé Hasta qué punto Conocéis al Lemogorgon Y sus movidas Del otro lado Pero No es nada La historia No es nada nuevo O sea Digamos que Estamos tirando De De Los guiones Clásicos De las series De ciencia ficción Y de terror De los 80 Y Lo digo más que nada Porque hay un terminito Y hay rusos Y Pero está muy bien Está muy bien Me parece Redonda Que gracias a Dios No han intentado Hacer un experimento Como hicieron En la segunda temporada Con uno de los capítulos Que no nombraré Y Yo Yo les la recomiendo Que Veáis esta Tercera temporada Y con su trama De rusos Vosotros Vosotros habéis Echado un vistazo Yo darle caso Porque no vi la tercera Por culpa de la segunda Ay Ya Ya Te entiendo O sea Que te haré caso Porque no me he acercado A la tercera Pero por culpa de la segunda La primera me encantó La segunda me mató Y la tercera Ya dije Mira ya Para otro día Pero vamos Después de esto Me acercaré Me acercaré Yo voy a retomar La tercera temporada Porque me pasa un poco Como taco Es verdad Que la primera Fue muy buena Toda esa nostalgia Que te trae Los 80 Y todos los cambios Que O sea Todo lo que te Parece Es un producto Muy bueno A mi me encantó Pero es verdad Que luego la segunda Me decepcionó un poco Y es La serie Que tienes ahí Bueno Ya la veré algún día Porque tengo otras series Otras cosas más interesantes Que ver Pero bueno Después de lo que Nos has dicho a Aarón Le voy a dar Una oportunidad A preferenciar Y me pondré A verla En cuanto pueda Ves Así me gusta Cuando no está Carlos Nadie me lleva a la contraria También te digo Que estamos acumulando Aquí de referencias Vamos Ya veis No vais a tener año 2020 Para verlo Joder ya Y tú Taco Que nos traes ahora Bueno Yo voy a cambiar Totalmente Me voy a ir A los libros Y Un libro Que es un poco Antiguo Porque fue publicado En 2013 Que es Concepción Perea Que tiene Lo que es La corte De los espejos Que fue su primer libro Y la última primavera Que son libros Muy buenos Porque de repente Te plantean El mundo de las hadas Pero Un mundo de las hadas Primero Que obvia totalmente En su primera parte El mundo humano Y luego Un mundo de las hadas Realmente Muy dual Muy changelings Para que nos vamos a engañar Si alguien ha jugado Al juego Y muy Un mundo Stimpán Mezcla Muchas cosas Y las hace Muy bien Sobre todo El primer libro Es buenísimo El segundo Si que Si que deja Un final Más abierto Que luego Se confirmó Que de hecho Es porque Quiere hacer Un tercer libro El primero Lo planteo Como un libro Cerrado Y el primero Es impresionante Te sitúa En Terra Yinde Esto no es spoiler Porque esto viene En la misma Contraportada Y es eso Pues te sitúa Las hadas Pero te las sitúa Pues eso Pues Un fauno Pero con un fauno Con todas sus consecuencias La protagonista Nicasia Que es una Una especie De Ingeniera Super pro Que luego Te tiene Bastantes sorpresas Cogidas Son personajes Muy 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 potentes Además No es una Novela O no son unas novelas Que se basen Solo en un personaje Porque Se trabajan en Nicasia Duhal Marcias O sea Tiene muchos Muchos subpersonajes Que se van desarrollando Y la verdad Es que Yo lo cogí De casualidad Porque pensé Uy Ostras Así Un poco Cuando te viene Alguien con No es un cuento Sobre hadas Y es que Buf Y no 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 tiene nada que ver O sea Es un juego Es más realista Más crudo Y más Más vivido Que Que otros Que otros estilos De este De esta literatura Ostras Me recuerda un poco A The Witcher Que si que era como Cuentos de hadas Y luego Mal No Pues mira Luego mal Me refiero a que Cuentos de hadas Y dice Mira como sería Si la sirenita existiera Estaría más cabreada A mi también Me ha recordado un poco Eso Y joder Está muy bien Yo recomiendo Sobre todo Es verdad Que la última primavera Que es el segundo Es un poco más abierto Pero la corte De los espejos Es que Vamos Porque es muy Muy cerrado Está muy pensado Como libro único Y la verdad Es que es muy bueno Para acercarse Y escribe muy bien Concepción Perea La verdad Bueno Pues nada Le echaremos un ojo A ver que tal Y tú Tú Pacheco Que nos vas a traer Algo también muy nuevo ¿Verdad? Sí, sí Nuevísimo Bueno Sí y no Yo os quiero hablar De un descubrimiento Que ha tenido Este año Se trata del juego 2GM Tactics O sea De la segunda guerra mundial Es un juego Que salió en Kickstarter Ya hace unos años Creo que es 2015 Cuando salió Y la mecánica Es muy sencilla Es un juego Para dos jugadores En las que cada uno Pues lleva uno De los bandos De la segunda guerra mundial Y es un wargame Que se juega Con cartas Principalmente En la primera versión Sacaron Pues Estados Unidos Contra La Alemania nazi Y luego sacaron Una serie de ampliaciones Como era La Unión Soviética Italia Reino Unido Y un refuerzo También para Alemania En la guerra Con Lo que sería Pues el frente Con Los soviéticos El juego A mí Desde el primer momento No sé por qué Me enganchó Me empecé incluso A obsesionar Un poco Me lo compré Eché un montón Un montón De partidas Y de hecho Además descubrí Que incluso Tenían una Aplicación En Android Y para iPhone Que se puede jugar Al juego Al juego Completo Y de manera Gratuita Que es una Parte muy buena Para aquel Que lo quiera probar Pues echarse partidas Contra Contra la máquina O incluso Pues tiene un sistema De Matchmaking Con otros jugadores Es decir Que el sistema Te empareja Aleatoriamente Con otros jugadores Humanos Reales Y puedes jugar Partidas Por turnos Entonces Tú Haces tus movimientos Haces todas las fases Envías turnos Y Ahí se queda Guardada la aplicación Y cuando el otro La abre Recibe Tu turno Ve todos Estos movimientos Todo lo que has hecho Le permite ejecutar Su turno Y él de nuevo Vuelve a enviarlo Y así todo el rato La verdad es que Es un sistema muy bueno Porque no tienes que estar Todo el día Conectado a la aplicación Sino que bueno Tú juegas Y cuando te vuelvas a acordar Te vuelves a Metevi Y ves si tu rival Ha hecho juegos Y luego además Bueno También vamos a hacerles Un poco de publicidad Ya que se lo estamos haciendo A HBO A Netflix Totalmente inesperado Están ahora Este mes de diciembre Con un kickstarter Porque van a sacar Una expansión Que es la guerra del pacífico Porque esta primera Solo era la guerra de Europa Y ahora En este kickstarter Van a sacar O por lo menos De lo que han enseñado A Estados Unidos Y a Japón Y además Pues bueno Se van a permitir Sacar como Mini facciones Para poder jugar con ellas Como los canadienses Los chinos Y bueno Yo creo que va a tener Una pinta muy buena Veremos a ver que tal Yo tengo una pregunta Para ti Sí Ya que Porque yo no No lo conocía Y te aseguro que este Me lo estoy apuntando Muy fuerte Perdón Acaba de atravesar El cuaderno Me interesa No, no Porque además Pero la pregunta es Es accesible En el sentido de Para gente Que no sea muy jugona Sí Es accesible Porque tiene Las reglas Son muy sencillas Tiene Seis fases Que es Una primera fase Que es de Ver cuantos puntos De acción tienes Lo segundo Ver que cartas compras La tercera Mover La cuarta Disparar Si puedes La quinta Que son los refuerzos Y La sexta Que creo que era El ver si hay alguna carta En el juego Que tiene que descartar Es decir Son seis fases Si no me equivoco Y El juego Es bastante ágil En prácticamente Una hora O así Te puedes haber echado Una partida Con alguien Que sea muy jugón O con alguien Que sea la primera vez Que se acerca A este tipo de juegos Me gusta Porque además Me ha respondido La segunda pregunta Que te iba a decir Porque a veces Este tipo de juegos Lo malo es encontrarle Me pongo en dos horacas Que a lo mejor dura Y ya me has dicho Que dura una Con lo que se hace Más accesible O sea Este Vamos Echarte las partidas Son una hora Luego hay algún escenario Que no lo he probado Que a lo mejor Te puede llevar un poco Tiene un libro De campaña Muy bueno En el cual Pues te viene Todo lo que es El teatro De batallas de Europa Para que las puedas Reproducir Desde el desembarco De Normandía Hasta el asalto De alguna fortaleza O la toma Nocturna De un pueblo Y digamos Yo las que he jugado Hasta ahora No me ha llevado Más de hora Hora y cuarto Como mucho Este vamos Pasa mi número Uldum Sobre todo si me dices Que en diciembre Sale otra vez Ya le echaré La vista ya Bueno Ya cuando salga Si quieres Ya lo pondré Por los grupos Sí, sí Avisa Avisa Aquí, aquí Con fraternizando No, porque Sí que es verdad Que es un tipo de juego Que es muy difícil Encontrar algo Que sea accesible Para Yo por ejemplo Con gente que juega Hay gente que juega Que sí que sabe mucho Y hay gente que no Y yo Hace tiempo Busco Un estilo Esto Wargame Digamos Pero accesible Que no sea aquello De Pues ahora coge la regla Ahora coge no sé qué Ahora coge no sé cuánto Que siempre corta más Ya Una cosa muy Muy chula Que tienes Que son Son cartas Es decir No son fichitas Ni tal Son cartas Entonces pues bueno Tú ves lo que estás poniendo Y con unas imágenes Y unos dibujos Pues muy Que están muy bien La verdad Hola Soy Pirracas Del podcast Apaga tu radio Y para mí Lo mejor de este año 2019 Bueno Hay varios candidatos Pero me voy a quedar Con el juego de mesa Muchos estáis pensando Que a lo mejor Digo algún euro O alguna cosa así Pero no Es el señor Los anillos Viajes por la tierra media Un juego De fantasy Flight games Editado en español Y me Me ha encantado Yo como Soy un gran fan De todos El señor Los anillos Nunca había encontrado Un juego Que me llenara Ni un videojuego Ni un juego De mesa Mira que hay videojuegos Y juegos de mesa Del señor Los anillos Pero yo siempre Estaba soñando Con un juego Como este Un juego De mazmorreo En el que Puedas manejar Personajes De la saga Aunque también Incluye personajes Inventados O que no son De la saga principal Pero Me encanta El ambiente Del juego Necesitas Una aplicación Que puedes usar El iPad O el móvil O la tablet O el PC Y te va diciendo Todo el manejo De los enemigos Lo haces A través De la aplicación Y tú Te limitas A jugar Con los héroes Es un juego Totalmente cooperativo Con modo historia Una campaña En la caja base Viene una campaña Que puedes jugar Y tiene bifurcaciones Y demás Y bueno Trae bastantes partidas El juego base Y ya hay alguna campaña Más para descargarte En la aplicación Así que me ha encantado Sobre todo Por la historia Que te cuenta La ambientación Y la tensión Y eso Y también que es un juego En el que las acciones Las vas haciendo por cartas Y eso Me gusta mucho Así que Creo que este es mi favorito De este año 2019 Señores Anillos Viajes por la Tierra Media Un saludo Bueno pues nada Ya tenemos otra recomendación más Y ahora Me toca Mira como ha dicho antes Karin Que no habíamos hablado mucho De anime Pues voy a hacer yo Una recomendación de anime Que es La segunda temporada De One Punch Man Que es una Es uno de los mangas De mis mangas favoritos Actualmente Es un manga de humor Que está basado En un webcomic Originalmente Y en la que La historia trata De un tío Que en un mundo En el que existen monstruos Y héroes Un tío que tiene Tanto poder Tanto poder Que de un solo puñetazo Revienta a cualquiera Lo único malo Que es calvo Y no tiene ningún éxito Entonces nadie le conoce Es como vive ahí Solo Siempre buscando Las ofertas De los supermercados Porque no llega Fin de mes Hasta que decide Meterse a ser A la asociación De héroes Y aun así Nadie le reconoce Su fuerza Porque siempre Digamos que Acaba con el monstruo Cuando nadie Está mirando Y solo Un grupo selecto De personas Lo descubre Pero claro Cada uno A cada cual más raro Y se hace como Su camarilla Y en esta segunda temporada Trata sobre Un personaje Que es Garou Que es Digamos El cazador de héroes Que está obsesionado Con que Los héroes Siempre han tenido éxito Siempre todo el mundo O sea Digamos que los héroes Son muy mainstream Y que los monstruos Siempre acaban sufriendo Que eso no es justo Hombre Que los monstruos También tienen su corazón Entonces Él es humano No es ningún monstruo Pero decide Ponerse del bando De los monstruos Y atacar A los héroes Digamos Que En esta parte Adolece también De lo que pasa En el manga Que es que Saitama Que es el protagonista Deja de serlo Porque ya ni aparece O sea Hay momentos que dices Joder Pero cuando va a aparecer ¿Sabes qué pasa? Que el problema está En que Saitama Vaya donde vaya Se carga A cualquiera O sea No existe amenaza Alguna en el mundo Que él no pueda resolver Entonces Le dan un poquito En esta etapa Más Peso A los personajes secundarios Que no son tan extraordinarios Pero claro Tienen sus poderes Pero se tienen que enfrentar Como cualquier sonen A sus limitaciones Y les dan de leches Pero claro Si aparece Saitama Cada capítulo Le da una joya a uno Y se lo carga Pues claro Y pierde un poquito De Entonces lo que hacen Que es lo que dicen En el manga Es apartar un poco De la trama principal A Saitama Le meten una especie De torneo de artes marciales En el que él tiene que Procurar que no se le caiga Una peluca Para que no le reconozcan Y entonces El resto del mundo El resto de héroes Tienen que salvar el mundo Pero claro No pueden Porque se ven superados Entonces Sigue un poco La estela De la primera temporada Pero yo diría Que ha bajado un poco La calidad de la animación Respecto de la primera No se nota mucho Si vas a lo que vas O sea que es A ver a los gags De lo mal Que lo pasan los personajes Hasta que aparece Saitama Y la verdad Es que es muy Muy divertida Mantiene Mantiene el humor De la primera temporada Y a mí A mí Me ha gustado bastante Y Si no habéis leído El manga Os lo recomiendo Tiene El dibujante Es buenísimo Me gusta mucho Y además La edición Está muy mimada Porque En Japón De hecho La propia La propia edición Del manga Está también Muy muy cuidada Los bordecitos Hacen juego Con los dibujos Si tú O sea Si Saitama Está frente a un edificio El borde Si lo sacas Es la otra cara Del edificio Es como un lateral De edición Entonces Está muy muy currada La edición Del manga Y el anime Como sigue Más o menos Fiel A la trama Del cómic Pues Es perfecto Para echarlo Un vistazo Así que La primera temporada Si no recuerdo mal Está en Netflix Así que Podéis Echándole un vistazo A ver si Yo la serie La estoy siguiendo Porque De la recomendación Que hiciste El año pasado La verdad Que me quedé ahí Con el tema Y me ha gustado Me ha gustado Bastante Una pregunta Que yo te quería hacer Era Si es necesario Ver los Ovas Entre La primera Y la segunda temporada Para seguir la historia O no es necesario En realidad Los Sovas Son como Partes De la De los extras De los cómics O sea Lo puedes ver Pero sigues entendiendo La trama Si que Creo que En uno de los Sovas Habla de Garó Pero como Garó Te lo introducen Igualmente En la segunda temporada Como El enemigo De los héroes Tampoco Tampoco es necesario Pero vamos Eh Puedes saltártelo Y no No te pierdes nada Genial Bueno Y Taco Tú Yo vi la primera temporada Y me costó entrar Por eso No no Pero Porque Me costó entrar Porque La entendí mal O sea Pensabas De superhéroes Si No Entendí Y de repente No entendí El concepto De Ostia Lo está derrotando De un golpe Que sentido tiene esto O sea Entré a la serie Un poco al revés De lo que Entra la gente Que la La gente Entra sabiendo Que es un Que no deja de ser Un chiste enorme La serie Pero Yo entré pensando Que era Una serie de lucha Entonces Empecé desconcentrado Hasta que Vi por donde iba Y entonces ya me partía La caja Realmente O sea Porque era Ver todos los tópicos De todas Las series De lucha Establecidos De una manera U otra Y realmente Te revientas De reír Al menos A mi me gustó Lo que pasa Que Si que me pasó Un poco Esta cosa rara De que entras A ver algo Sin tener todo El background Y me Me desconcepto Al principio Hasta que No 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 Que esto va A reírse Porque es que Va a reírse De todo ese tipo De serie De lucha Digamos De hecho En esta segunda temporada Ya Los estereotipos De los personajes Que aparecen Ya son claros Los personajes Que luchan Los héroes Que salen Son todo parodia Y el torneo De artes marciales Es que es cada uno Y dice Mira Este es del Street Fighter Este es del Fatal Fury O sea Es que son Son estereotipos Esos dos Y es que Está hasta Kuma ¿Sabes? Del Street Fighter Es como Pero troncos O sea Sigue Sigue en esa tónica De hacer mofa De este tipo De personajes Y mantiene La animación No tanto Yo creo que ha bajado El dibujo un poquito Pero que él Se disfruta igual Y bueno Y tú Taco Que nos tenías que hablar hoy Pues mira Yo Porque creo Porque Incluyo que te ha dejado Huérfano Carlos Sí Me ha dejado Pero bueno Voy a aprovechar Voy a hablar De Sergio Sánchez Morán O Morán Como mucha gente Ya lo conoce Por el webcomic Etío Y de sus libros Porque Tanto la serie De Palabelum Con El primer libro Que era El dios asesinado En el servicio De caballeros Y el segundo Que era Los muertos No pagan IVA Son Geniales O sea Se le ha dicho Muchas veces A Morán Y yo que soy Un ferviente Admirador de Platchett Lo digo sin miedo Es un tío Que sabe escribir Humor muy bien Es un tío Que sabe Buscarte la manera De sorprenderte Está escribiendo Sobre Parabelum Que es un personaje Que no deja Ser una investigadora Que es la única Que investiga Sobre las bestias Y sobre el mundo Oculto Un poco Apartada Del resto De la humanidad Y eso Pues sobre esta Persona Pero que al mismo Tiempo Es una persona Con todos sus defectos Con todos sus problemas El primer libro Por En ese sentido Es buenísimo Todo lo que hace Como persona Para vivir En los dos mundos Para vivir en el mundo De la detective Malota Que va contra Los vampiros Por ejemplo Que no sé Para decir Y La chica Que está con su novio De toda la vida Es muy bueno Escribe muy bien Ahora también sacó Hace poco El lingotazo Que abre una nueva serie Con También En este caso De una especie De steampunk Y la verdad Es que lo recomendaré Siempre Allá donde vaya Ahora sé que está Por la tercera De Parabellum No sé No sé el nombre todavía Pero Porque ya en su Webcomic Ya podéis ver Cómo va haciendo Mini Mini guiones De Parabellum Y la verdad Os lo recomiendo No sé si alguno De vosotros Lo habéis leído Pero Yo sí que lo he O sea Yo no lo he leído Pero sí que Sí que Conozco a E.T.O. Y oye pues Le voy a dar Una oportunidad Yo no lo había leído Pero sí que me gustó Mucho la La entrada Que hiciste En el cornetín Hablando de ello Y desde entonces Reconozco que Lo voy Lo voy siguiendo Mucho Aunque una de las Coñas que quizás No comprendí Mira ahora Aprovecho para Preguntártelo ¿Quién es lo del Representante legal De James Stampleton ¿Qué viene de esto? Es que A ver Aquí hay una Coña Que es que El lingotazo Es una serie Que han parido Entre E.T.O. Y el James Stampleton Este ¿Vale? Entonces Allá donde va Hasta ese momento Sergio Morán Iba solo Y hacía la Presentación solo Y siempre estaba Diciendo Bueno pero Esto lo hemos Hecho Que es la serie 1900 y algo Se llama ¿Vale? Porque son Cosas que pasan En 1900 La hemos parido El background El lore Lo hemos parido James Stampleton Y yo Claro todo el mundo Estaba con la coña De James Stampleton No existe James Stampleton Entonces En la entrevista Me suelta Morán Pues iré con James Stampleton Y al final Se presentó Con este chico Que la foto se le ve Que es un chico Alto, delgado Con gafas Que se presentaba Como el representante Del legal De James Entonces Juegan a esta Cosa Porque tampoco Sabemos nadie Si el chico Este realmente Es James O no Pero juegan a este Mundo de la fantasía De Es un tío que existe Pero no te decimos Quién es Además siempre están No es un tío Que lo conocí En un viaje Tomándome unas cañas En Irlanda Juegan también Un poco A eso No sé realmente Si bajamos Al terreno De la realidad Quién es realmente Pero juegan a eso De representante legal Que yo creo que al final Es el otro escritor Pero bueno Como tampoco lo sabemos Disfrutemos De la tontería Esta De Bueno Quizá Realmente no existe Y eso es la gracia De todo Yo la verdad Salí con la idea De que De que eran ellos dos Pero que bueno Que por lo que se han hecho Esta especie de juego Pero Pero muy bueno Además El lingotazo Que es la última Que sacó Está Para lo que os guste En el steampunk Está muy bien Además Piratas Se simpan Dirigibles Me parece Un meta Metacoña O un metajuego Como lo quieras llamar Fantástico Esto De Oye Le he dado Un puntito extra Yo creo que No sé si se lo encontraron Es aquellas cosas Que me gustaría Conocerlos más Para ver Visto como lo habéis parido Pero bueno Es aquello que al final Yo creo que llegó Un momento que dijeron No 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 Es representante legal Porque él no quiere hacer nada O sea Madre mía Bueno y tú Ahora Pacheco ¿Qué nos recomiendas? Pues yo voy a recomendar Lo hablábamos En la primera parte Del podcast Que a veces Netflix Tiene un montón De series En su catálogo Que es complicado Encontrar Algo que pueda ser Una joya Ahí Rebuscando Entre tantas cositas Y yo encontré Una Hace poco Que se llama River Es una serie Policiaca La historia Comienza Cuando Al protagonista Le matan A su compañera La asesinan En plena calle Y él pues bueno Se vuelve un poco Trastornado por esto Y empieza a indagar Sobre Para encontrar Al asesino De su compañera El actor principal Que no sé si lo diré Bien Se llama Stellan Skargar Que es Un danés Pincado En En Reino Unido Y que seguro Que muchos de vosotros Lo vais a Conocer Porque por ejemplo Interpreta Bill El Bottas En las sacas De Piratas del Caribe Hace del doctor Eric Selvig El jefe De Ahora no me sale De Natalie Portman De Natalie Portman Tanto en las películas De Thor Como en Vengadores Además Si que pena Que ya no esté aquí Nuestro redactor Jefe K Porque también Hace de Boris Sheff 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 En Chernobyl O sea que es un actor Muy 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 reconocido Y esto Le dices Ah Le ves la foto Y diría Ya sé quién es Ya sé quién es Pues bueno La verdad que hace un papel Fantástico Es una serie Que solo dura Seis capítulos Es una Es una miniserie Serie Muy estilo BBC La verdad Rápida Concisa Te da Es interesante Todos los capítulos Todos acaban Dejándote un poco Con la intriga Para que comiences Rápido a ver El El siguiente Y a mí la verdad Que es una de esas series Que me ha gustado Sobre todo Pues por cómo trata El tema De la enfermedad Mental Que tiene El personaje Que bueno Que es una cosa Que para el que no Lo haya visto Lo dejo ahí Pero yo creo Que es algo Que te engancha Bastante Y cómo Lo tratan Y cómo esta enfermedad Rodea Todas las escenas Madre mía Eso me recuerda Al juego este En el que se trata En la esquizofrenia Que estamos bien Que Es decir Es que A veces digo No Se parece A Legión Ostras Pues si se parece A Legión Ya me ha ganado No Pero no Es decir No tiene No tiene esos efectos Especiales No quiero mentir Es decir No tiene esos efectos Especiales Tan alucinantes Que te revientan La cabeza Aquí llevan Ese giro Si habéis visto Legión Ese giro De los poderes mentales Que tiene el protagonista Pues aquí llevan Esa enfermedad mental También a su entorno De otra manera Mucho más modesta Pero también Bastante efectiva No con ese despliegue Tan impresionante O ese despliegue técnico Que tiene Legión Bueno, bueno Pues habrá que echarle un vistazo De todas maneras Estoy yo esperando aquí La tercera de Legión Como agua de mayo Yo creo que todo el mundo Hola amigos Aquí Brotor Bueno Que ha sido para mí Lo mejor del año Pues creo que Sin duda alguna El GT de Talavera Que ha sido Un antes y un después En los eventos De Warhammer 40.000 En nuestro país Y bueno Ha sido espectacular Tenéis un montón De análisis Y de impresiones De todos los que estuvimos Por allí Fue realmente increíble Y espero que Que siga adelante El año que viene Y bueno Pues ya veremos Un saludo a todos Y que vaya muy bien En el 2020 Bueno Y pues ya vamos Cerrando la última ronda Antes de hacer Una ronda rápida Y yo voy a hablar Oh Dios mío Creo que no hemos hablado Todavía en todo este podcast De Spiderman ¿Verdad? Pues si esta no es La tercera o cuarta Referencia de Spiderman Yo voy a meterla Aquí Voy a hablar de Spiderman De Playstation Que casi que se puede Haber sido un monográfico De Spiderman Todo lo que nos ha gustado En 2019 De Spiderman Lo podemos hacer Y que sepamos Porque Carlos Creo que también Tenía reservada otra También sobre Spiderman O sea Figúrate Pues yo voy a hablar De Spiderman El videojuego De Playstation 4 Que salió en septiembre Del año pasado Pero que ahora Ha sacado la versión Gothic Con todos los DLCs Y quiero decir Que para mí Es el mejor juego De Spiderman Que he jugado O sea Ya solo por la manera En la que Han representado Cómo te mueves Con las telarañas Por la zona De Manhattan Que Manhattan Entera está reproducida Está genial Es la ciudad Es una pasada Me encanta Y yo que Ya lo he confesado Antes Soy muy muy fan De las bandas sonoras La banda sonora Que ha puesto John Paisano Para este juego Me parece genial Brutal Mi sobrino La ha tareado Mil veces Que a veces Me vuelvo un poquito loco Pero Pero la verdad Es que está muy bien La historia Nos introduce a un Peter Parker Ya un poco más adulto Está trabajando Está trabajando Como ayudante En un proyecto científico Ya nos podemos olvidar De De cómo murió El tío Ben Y Está viviendo su vida Después de O sea Después de irse de casa De la tía May Que el pobre No llega a fin de mes O sea Lo típico de De Peter Parker Sí Y nos presenta Los personajes Clásicos De las historias De manera diferente De una manera Más actualizada Y cada uno Va introduciéndose A lo largo de la historia Hay personajes Que son enemigos Que ya se ha encontrado Antes Spiderman Entonces Ya tiene esa dinámica De hacer bromas Con él Hay nuevos personajes No quiero spoilear No quiero contar Mucho de que va la trama Pero además Venga sí Voy a contar una cosa Sale Sale Miles Se lo estaba idoseando Sale Miles Morales Que eso fue Mi sobrino Dice Estaba todo flipado En plan de Después de ver la película De Spiderman La de dibujos Dijo Pero puedo manejar A Miles Y dije Ay no te lo puedo contar Pero salir Si sale O sea que Es un puntito Más a su favor Aparte los DLCs Los DLCs se compaginan Porque van Los que han sacado Han sacado de hecho Un Season Pass Que introduzo a los tres Son tres episodios Que son muy rapiditos No tiene A lo mejor te duran tres horas No lo he cuantificado Y que mete más personajes Que ya han ido saliendo Poquito a poco Píldoras de personajes Que te extienden un poco Su trama No contaré Quienes son Pero vamos Que si ves Cualquier Cualquier información Sobre el juego Te van a salir Quienes son los protagonistas Bueno los protagonistas Los acompañantes de Spiderman En esas historias Y la verdad es que Ahora mismo ha salido Han bajado de precio bastante Y el GOTY Merece la pena Está muy bien O sea que es una recomendación Por los gráficos Que está muy bien Está genialmente traído De hecho Sabéis que van a sacar El año que viene La Playstation 5 Si Algo había oído Pues se hizo una prueba Con este juego En una Playstation 5 Y ya no había Tiempos de carga O sea directamente Tú salías De una zona a otra Y entrabas Entonces Ya hay una prueba De que En la nueva infraestructura De la nueva consola Como va a ser Retrocompatible Con la Playstation 4 Este juego Este juego va a ir Vamos Como la seda No digo que vaya mal Tiene cargas Lo típico Que tendrás ahí Que estar esperando 6 o 7 segundos Hasta que entres En una zona Pero vamos Que cuando carga Manhattan Tú vas a ir de corrido A cualquier parte de Manhattan O sea que es muy Muy recomendable Este juego Que chulada Yo la verdad Que no he podido jugar Porque no tengo La Playstation 4 Estás igual Pero Pero la gente Que lo ha jugado A mi alrededor En mi círculo De amigos Todo el mundo A todo el mundo Les ha flipado El juego Me han dicho Que es de lo mejor Que se ha sacado En Playstation Desde hace bastante tiempo A mi lo que me sorprende Es que viene Esto lo hizo Lo desarrolló Insomnia A ver No me sorprende Me sorprende En cuanto al acabado Realista Digamos Del juego De los personajes Porque estos son los Que hicieron En Spiro the Dragon Y Ratchet & Clank Que se esconde Eso es un cartoon Tío Pues han hecho Un trabajo Muy 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 bueno Está muy bien Os lo recomiendo Cuando tengáis La Playstation 4 O la 5 O la 5 O la 5 ya Bueno con la 5 ya Ni tiempo de carga O sea flipa Y bueno Pues ahora vamos a pasar A la última recomendación De Taco Que es lo que tienes Que creo que es algo Que me va a gustar A ver Yo es que En mi norma De siempre hablar Dos veces De Pratchett En cada vez Que hago una aportación Al cornetín No Yo es lo que más Espero del año que viene Espero que venga El año que viene Es la setie de la guardia Para quien no sepa De que va La guardia Es La guardia de Amorph Porque estamos hablando La guardia de Amorph Es una serie de inadaptados sociales Que forman la guardia nocturna En Amorph Que es la ciudad principal De las novelas De Terry Pratchett Es una Un grupo de inadaptados sociales Que se Básicamente En su inicio A patrullar Y a decir Sereno La hora Sereno La hora Y de ahí Se van metiendo Cada vez más Cada vez más En problemas Sin dejar de ser Un grupo de inadaptados sociales Que es la gracia Entonces Le tengo muchas ganas Hace muchos años Que están hablando De ellas Se levantó en Twitter Un ruido Que no entendí Porque empezaron a salir Los actores Y actrices Que iban a hacer De personajes En la guardia Y de repente La gente se enfadó Porque de repente Lord Betinari Lo hiciera Una mujer En este caso Ana Chancellor Y Y yo no lo entendí Porque la gente De repente Pratchett No hubiera permitido Que Betinari Fuera una mujer Pero el taco Mirad la que han liado Estos Cuando he dicho La Miri Jane Esta nueva No Por eso te digo Que Pero yo me quedé diciendo Es que realmente Pratchett Tal como escribía Betinari Puede ser Un hombre Una mujer O sea Lo que realmente Es un maldito bastardo Y punto Exacto O sea Lo que quiero ver Exacto Es lo que tú dices Lo que quiero ver Es realmente Como esa actriz Lleva El maldito bastardo Que es Betinari Esa presencia Que no sé Si alguien ha visto Las series No creo Porque están en inglés Yo creo Yo creo Que las Las películas Las sacaron Sí Las sacaron En castellano Las sacaron Algunas en castellano Ah Pues Yo las he visto En inglés Ah pues Estaba Exacto Correcto Estaba La que es La de Lorúmedo La que es La del correo Gracias Si iba a decir Cartas en asunto No me salía El nombre En inglés Y Betinari Era una figura Que dices Hostia Este me lo creo Y la gente No no Eso son cosas Que no entiendo Bueno Espera a ver Que hace ¿Entiendes? A ver como lo hace Sí que es verdad Que ya Ha habido Alguna Alguna gente Que ha tenido Un poco de miedo Porque ya En el twitter Oficial De Terry Pratchett Que lleva Su representante Desde que Él falleció Ya dijeron Oye chicos No va a ser Los libros De la guardia Exactamente Va a ser La inspiración Y a partir de esta Inspiración Se va a crear La serie Pero es que Yo tampoco Lo veo mal Claro Además es otro medio Que más da Exacto No vamos a estar viendo Siempre lo mismo Exacto Yo no necesito Que me hagas Una serie De El primer Libro de la guardia Que estaría de puta madre Porque al final Luchando con Don Dragón Y todas las paranoias Que hay Está muy bien Yo lo que quiero ver Es como eres capaz De trasladar Esos personajes Si realmente Eres capaz de Trasladarme El humor Este un poco negro Y De este grupo Y la verdad Le tengo mucha cara No sé si al final Saldá el 2020 Parece que sí Esperemos Pero O sea Para mí Lo meto en lo mejor Del 2019 Es empezar a saber ya Cosas de Por fin De esta serie De la guardia Para Espero 2020 Y si no en 2020 Lo volveré a poner Bueno hemos dejado Pacheco el pobre ¿Tú sigues la obra De Pratchett O somos un par de locos? No, no A mí con este tema Taco Por lo que me Un poco que me conoce A lo mejor sabe Que me tocan la patata Sí, sí A mí Pratchett Me encanta Que soy otro Bueno Vaya tres Nos hemos Consolidado Aprovechemos Que estamos solos ¿No? Sí, sí Ahora es nuestro momento De reivindicar Mundo Disco Podcast sobre Pratchett Oye No es mala idea Hacer un podcast Solo dedicado a Pratchett A punto Yo la verdad Que lo he descubierto Tarde Lo reconozco Y me estoy leyendo Todos los libros Desde el primero Hasta el último Voy por la mitad Y el valiente Que además eres un valiente Porque empezaste Por el primero Primero Sí, sí Yo sigo el orden En los que Nuestro Dios amado ¿No te lo le dices así? ¿Cuál? No, lo digo así Porque el primer libro Perdona que te corté Yo el primer libro Jamás lo recomiendo A alguien que empiece Por Pratchett Es muy bueno Tengo mojas de viaje No Recomiendo Si voy a lo fuerte Guardias, guardias Brujas de viaje También está bien Pero Guardias, guardias Es casi siempre Que recomiendo Porque no es tan profundo Como otros Como Dioses Menores Que se mete más En rollos religiosos Y guardias, guardias Es humor Pam, 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 pam Además mucha acción Muy bueno Y es difícil Que no Hombre Si no te gusta Guardias, guardias Pues ya No leas Ya no me hables No leas nada De Pratchett Quiero decir Pero Dime Yo empecé Por el color De la magia Y es verdad Que al principio Dice Bueno, a ver Que tal El mundo Pero joder Es que Las 20 primeras páginas Ya me tenía Conquistado Porque el tipo de humor El sarcasmo Con el que juega Muy bueno Y entonces ya Me hice fan Y Intento ir Leyéndome Todos los Los libros Los voy intercargando Entre otros Que también tengo Pendientes de leer Y vamos Ya digo Voy más o menos Por la mitad Bueno, bueno Muy bien Yo la verdad Es que empecé Por el principio Porque me cogí Los 8 primeros En edición de bolsillo Porque los Estaban sacando De oferta En la ¿Cómo se llama? No librería Donde compramos Todo el material Del colegio Que estaba justo Debajo de mi casa Lo sacaron Lo vi en la vitrina Y digo Mira estos dibujos Están chulos Porque sacaron Una serie Creo que fue Planeta Quizás fue en ese momento Cuando lo pillaron No, eran de Plaza Yane Ay, perdón Plaza Yane Lo sacó en la serie Y los 8 primeros Salían tiradísimos Que eran como negros ¿No? No, no Son de color verde Del lomo Bueno, entonces Lo confundo Perdona Yo era muy ñajo Muy pequeñajo Y dije Uy, me flipó Esto mola Las ilustraciones De Josh Kirby Dije Ah, pues mira Me mola este rollo Así raro Que tiene Y me lo pillé todo De hecho me pillé Los 4 primeros Que venían en un pack Y al poco de empezar A leer Me compré los siguientes Y desde entonces Ahí a full De hecho Ahora cuando viajamos A cualquier país Buscamos una edición De algún libro De Plachet En ese país Mira que guapo Y por ejemplo De Praga Tenemos el del Golem No, porque oye Trata sobre Sobre la historia de allí O sea que Si, si Soy muy muy fricaco Lo reconozco No, no, no Es una Es súper guapa la idea Pues tenemos que juntarnos Acabar el podcast Va a Estados Unidos En nombrable Fuertísimo y te mata Pues, mala suerte Es tu decisión Está tocado Y son historias Muy 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 interesantes Esta Leyendas de Arkham Está basada en el sistema De Eirendor De un editorial Que se llama JPKJ Está basado en los sistemas De 20 O de estos de código abierto Como hablábamos antes De resurgir del dragón Basados en Dungeons and Dragons Para mí ha sido todo Un descubrimiento Porque me encanta Todo lo Lo que tiene que ver Con Lovecraft He devorado casi Todos sus Sus libros Y cuando supe Que iban a sacar Este juego de rol Que era pues esto En un mundo abierto Y con esa inspiración Tan Americana La verdad es que No dudé Para nada Meterme en el Berkami Y Y Y comprarlo Lo bueno que tiene Es que Todavía están Produciéndolo Pero El día de mañana Cuando el juego Ya esté Ya nos hayan llegado A los mecenas Completos Porque ahora solo Nos ha llegado Una primera parte Una de las normas Que tiene este editorial Es que Luego lo pone De manera gratuita A disposición De todo el público Para que pueda bajarse Todos los manuales Y Y jugar Me encanta eso Porque además Lo que consigues con eso Es que yo Me lo vaya a leer Me guste Y a la siguiente Este ahí O sea Que No es que verdad Bueno Me parece como Marketing Una idea muy buena Porque si que Si que hace Efecto llamada Si te gusta Vas a ir al siguiente A mi me ha gustado No lo conocía Perdona que te corte El tema Del mundo libre Porque yo En eso es una discusión Mítica Que siempre tengo Con mi grupo Pero el mundo libre En tablas El mundo libre De que te pone Los hexágonos Y lo pone en casa O lo que hay O que tú Vas generándolo Como es el mundo libre Aquí Este mundo libre Ya está pregenerado Cada casilla El rolemaster O director del juego Tiene Él sabe En su ficha A qué casilla Corresponde Pues sabes Que si van hacia acá Es la K8 Por ejemplo Pues tienes que hacer En tu manual La K8 Y ahí te pone Todo lo que pasa Por ejemplo Pues hay una serie De bandidos Que bueno Pues que se están organizando En un campamento Y de repente Pues están descubiertos Y te van a atacar O encuentras Una cueva Y resulta Pues que hay allí Una cofradía De hermanos Que adoran A un dios primigenio Otros simplemente A lo mejor no pasa nada Es decir Pues te encuentras Un parquesino Que te dice Que le han robado Tres vacas Y que Pues a ver si le puedes ayudar Bueno bueno Pues nada Ahí tenemos un sandbox En rol Que siempre Es un A mí por ejemplo En los videojuegos Los sandbox Son de los que más me gusta El rol Estoy pensando En The Witcher 3 Que Por ejemplo Es una maravilla Yo ahora estoy jugando Al Dark Souls Ahora que Que tengo la Switch He aprovechado Para comprarme La versión Remastered Y Y me está gustando mucho Aunque es muy Muy difícil Encontrar el camino bueno Porque Hay muchos caminos Donde todos los monstruos Te dan Pal pelo Y al final El ir encontrando El caminito Donde están los monstruos De tu nivel O los que puedes ir matando Es jodido eh El juego en general Ya se las trae Hola a todos Amigos del Cornetín de Gondor Aquí estoy Me han invitado Una vez más A dirigiros Unas palabras A todos los oyentes Soy Pedro J. Ramos De No Solo Role Ediciones Y aquí Nuestros amigos Del Cornetín Me han dicho Que porque no Os daba algunas recomendaciones De cosas que me hayan gustado Este año Ellos dicen Lo mejor del año Y claro Elegir lo mejor Va a ser difícil Porque cada uno Tiene sus Sus ideas Y sus criterios Así que yo me he ido A cosas que hayan salido Este año En distintos ámbitos Y que os recomiendo Que me gustaría Que les echarais un vistazo Vamos a empezar Por ejemplo Por los videojuegos En videojuegos Sé que han salido Muchísimos juegos chulos No los he podido probar Casi ninguno Porque siempre voy Con algo de desfase Sin embargo Un juego que ha salido Este año Y que a mi me ha gustado Un montón Es Giosis Crafted World Para Nintendo Switch Y que juego es Pues es el juego de Yoshi De esta mascota De Mario Que a su vez Tiene una propia mascota Que es Puchi Y que trata De De Servir De un De un juego tipo Plataformas Como los Mario Que conocemos Pero En las últimas iteraciones Han hecho unos cambios Muy chulos Ya en otra consola En Wii U Hicieron Yoshi's World War Que Convertía a Yoshi En un muñeco de lana Y todo el mundo Era un mundo hecho de hilos Y en esta entrega Para Nintendo Switch Cogen esa misma idea Y lo que hacen es Llevar a Yoshi A un mundo de manualidades De ahí lo de Crafted World Cada nivel Da la sensación De estar hecho Con manualidades Como las que hacen Los niños pequeños Que se pone ahí uno Que si Ponemos un árbol Pero ese árbol Realmente es un Bote de refresco El tren Es una caja de cartón Y el juego A veces juega con esta idea Y puedes ver Por la parte de atrás Como Como está hecho todo Y da la sensación De que somos testigos De una obra de teatro Mientras Vamos por ahí Tratando de De cumplir nuestro objetivo Que es recuperar Unas joyas mágicas Que han sido robadas Desde la isla de los Yosis Es un juego Que se puede jugar a dobles Es divertido Con muchos alivios cómicos Es para todos los públicos Y aunque sea un juego A partir de 3 o 4 años Que no os engañe Porque si queréis jugar A nivel pro Y conseguir todas las estrellas Y todo lo que te pide Vas a tener que invertir Muchas, muchas horas Es una buena recomendación Como digo Para los que tengáis Nintendo Switch Por otra parte Podría recomendaros Un juego de rol Que es lo que más me dedico yo Y lo que más me gusta En este caso Creo que Voy a barrer para casa Y os voy a recomendar Blazing the Dark Blazing the Dark Es un juego de rol Que ha ganado Hace muy poquito El premio Rolea Juego del Año En la jornada Rolea Y es una obra De John Harper Y lo ha traducido No solo Role Y es un juego Que coge la base De los Powered by the Apocalypse Usada por juegos Como Apocalypse World Dungeon World Worlds in Peril Y nos mete En un mundo De asesinos Ladrones Contrabandistas Viene a ser Una versión rolera De Dishonored El videojuego En el que Los jugadores Siempre van a encarnar Una banda De algún tipo De criminal Tratando de Medrar De sacar partido En una ciudad Al margen de que Sea una ambientación Poco explorada Es un steampunk Que no es muy frecuente En el mundo De los juegos de rol Le da una vuelta Al sistema De Powered by Apocalypse Generando Su propio sistema Y sus propias mecánicas Que son muy peculiares Y que os animo A descubrir Si os van Este tipo de juegos indies Digamos Que es uno de esos juegos Que hace avanzar En la forma de concebir Las mecánicas de juego Y no en vano Ya hay dos o tres juegos Basados en él Publicados en Estados Unidos Como por ejemplo Skuman Viany Que es una versión De esto futurista Digamos Para jugar partidas Tipos Serenity Han Solo Etc Por otra parte Tenemos El ámbito audiovisual Y ahí Voy a hacer un poco De trampa Y en película Os voy a recomendar Dos películas La que me apetece Recomendaros Es Parásitos Parásitos Es una película coreana De la que no se puede Contar mucho Sin desvelar Hacia donde va a ir La película Porque es una película Que te sorprende Y es mejor que vayáis Sin saber gran cosa Solo deciros Que la premisa Es que es la historia De una familia Muy humilde Con recursos Muy muy escasos Que en el que El hijo mayor Recibe la oportunidad De ganar un dinero Dando clases particulares A una Adolescente De una familia Bien posicionada Esto genera Una serie de dinámicas Que nos van a llevar A una película Que transita entre Muchos géneros Y se desenvuelve Genial en todos ellos O sea que Súper recomendable Sin embargo Sé que en un podcast Como el Cordon de Tienda Gondor Esto no es muy Muy Friki Así que Os voy a recomendar Otra peli Friki Y aquí me voy a ir A mi terreno conocido Y os voy a recomendar Spider-Man Lejos de casa Aquí lo fácil sería Recomendar Los Vengadores Pero Spider-Man Lejos de casa Se estrenó un poquito después Es la película Que cierra Esa fase de Marvel Y nos presenta Algo que Spider-Man Ha hecho muy bien Durante años En los cómics Que es Una historia ligera Muy propia del verano En la que Cierra Algunas tramas Abre otras Pero Como muy ligerito Y fácil de digerir Fue una peli Fue una peli estupenda Para estrenarse en verano Spider-Man se va O mejor dicho Peter Parker Se va de gira por Europa Con sus compañeros de clase Y eso Llevará a todo tipo de peripecias Muchas de ellas cómicas Y otras dramáticas Y no nos aburriremos En ningún momento Veremos además Algunos estereotipos Sobre Europa Muy graciosetes Hay un elenco De géneros De secundarios Hilarantes Y el villano De la función Me parece que está Muy bien escogido Tanto en su Actualización Digamos para llegar Al mundo del cine Como en el actor Que lo interpreta Así que Darlo un tinto Continuando con lo audiovisual Yo os recomendaría En series Andone Andone es una serie De Amazon Prime Video Muy cortita Aunque se ha confirmado Que quieren hacer Una son de temporada Algo que a mi juicio Es un error Y es una serie hecha Con rotoscopia Es decir Dibujando Se ha grabado Con actores Y luego se les ha dibujado Para que sean como Dibujos animales Es algo muy chulo Merece mucho la pena verla Y lo que nos cuenta Es la historia De una chica Que después de tener Un accidente de tráfico Que la deja en coma Se da cuenta Que es capaz De entender La perspectiva temporal De una forma muy curiosa Y eso le llevará A intentar Desentrañar La muerte de su padre Y encontrar al culpable De la misma Una historia Bastante peculiar Y que Es de esas que No dejéis que os la cuente Verla vosotros mismos Y cierro mis recomendaciones Con el medio escrito Y os voy a recomendar Un cómic Y una novela En el ámbito del cómic Mi recomendación Está clara Y es Enemigos superiores De Spiderman Ha sido publicada En un tomazo enorme Es una serie cerrada Y merece mucho la pena La verdad Es un cómic De Enmarcado en la comedia Es una historia De héroes Pero sin héroes Es una historia De Spiderman Sin Spiderman Y lo que hace Es presentarnos A lo que podríamos Llamar Los perdedores Es decir Todos esos villanos Secundarios De Spiderman Que muy pocas veces Se les presta Demasiada atención Ya como puede ser El Boomerang Que en su momento Pues igual era alguien Muy chungo Y ahora nos da risa Pues cogen a toda esa gente Y tratan de reinventar Los seis siniestros Con villanos De medio pelo Entonces este cómic Nos da la perspectiva De esos villanos Y sus ideas De cómo van a ser Grandes villanos Y hacerse ricos Y en el proceso Sale mal ¿No? Así que Creo que es un cómic Que merece muchísimo la pena Como os digo Está cerrado Y fijaros Si el cómic Recibió suficiente Valoración de crítica Y público Que el guionista actual De Spiderman Es el creador De esta serie De cómic Y por último Cerramos con novela Y en novela Tengo que reconoceros Que no he leído Todo lo que me gustaría Ni novelas Especialmente estrenadas Este año Así que me voy a ir A una que me ha tenido Cautivado hasta hace Dos o tres días Que es Amenaza fúnebre Amenaza fúnebre Es la tercera novela De la saga De Dresden Files Que publicamos En No Solo Roll Y que Cada una de estas novelas Desde el primer caso Son un caso por novela Un misterio por novela Y en Amenaza fúnebre Al ser la tercera Nos permite Partir de todo lo que conocemos De las anteriores E introducir personajes nuevos Se nota al autor Mucho más cómodo Desarrollando el Dresden verso Que podríamos decir Y hace una trama Como con dos partes Muy interesante En el que cuando crees Que la segunda parte No te va a molar Porque te atraía más la primera Le da una vuelta de tuerca Que la vuelve muy interesante Y acaba en un punto En el que dices tú ¿Cuándo sale la cuarta? Yo quiero seguir leyendo esto Por supuesto Recomiendo todas las de Dresden Pero por irme a una Que ha salido este año Y que he leído este año Iría esa Y nada más Por mi parte Ya me he enrollado bastante Gracias al cornetín de Gondor Por darme este huequillo Que tengáis un feliz 2019 Lo poquito que nos queda Y que entréis genial en 2020 Y os traiga mucho rol Y mucho ocio relacionado Hasta pronto Adiós Bueno y si queréis Podemos hacer ahora mismo Una ronda rápida De cosas que se os hayan quedado En el tintero A ver Por ejemplo Perfecto Pacheco ¿A ti qué se te ha quedado así Más o menos Que pienses de este año O de lo que estás deseando Ver ya el año que viene? Pues cosas que se me han quedado Pues mira Dos libros Principalmente El de Loba Negra Que me gustó mucho El anterior de Reina Roja Como ya hicimos De una reseña En el cornetín Y un libro Que he descubierto Por Amazon De estas recomendaciones Que te hace De libros electrónicos Lo compré en formato Sí Joder Yo pensaba que no Funcionaba Y me ha funcionado Es el de sombras y ceniza Que está ambientado En un mundo Fantástico Tiene un toque Y juego de tronos De lucha de poder De fondo Y Y me ha gustado mucho Porque bueno Sigue a cinco personajes No tiene esa gran Todo eso que tiene De Juego de Tronos Que son cientos Sino que sigue a cinco principales Y sobre esos cinco Gira toda la historia Muy recomendable Pensé que no me iba a gustar Y Me ha sorprendido gratamente Y luego además Quiero recomendar Pues una película Que espero con muchas ansias Que es Zombieland 2 Que es la Quien está Subtitulado como Mata y remata Y bueno A ver que sale De esta reunión De amigos Diez años después A mi con que salga Bill Murray Me vale No estaría mal No estaría nada mal No no Te lo digo en serio ¿No has visto el trailer? No no lo he visto Joder Pues tío Spoiler Bueno porque es que Yo me he visto la primera Donde salía Bill Murray Y bueno claro No conto mucho Claro por eso Es algo raro Que no sabemos Cómo sale Y tú Taco que se te ha quedado aquí Ah no perdona Tenías más Sí Y solo una última cosa Venga dale Dale caña En HBO Me ha parecido Bastante interesante Me ha gustado Me está gustando mucho Lo que estoy viendo hasta ahora Y aquí cierro Bueno bueno Y tú Taco ¿Qué tienes aquí? En la recámara Pues mira En la recámara se ha quedado Yo no leo muchos cómics Y por eso tampoco Lo he puesto en las recomendaciones Pero el que me he leído Taxus De Isaac Sánchez El que era Logologio en Youtube Me ha parecido brutal Tanto por la ambientación De mitología asturiana Como por los dibujos Son tres libritos Tres tomos Pero me ha parecido muy bueno Y realmente Es curioso como Se ha sabido Redefinir Después de De su Youtube Y ahora es un autor Incluso el otro día vi Que había hecho una Portada alternativa Para Marvel Que ellos que Hay vida después de Youtube Hay vida después de Youtube Además es muy curioso Como en el primer libro Ves que pone En el eulogio Y ya en los otros no Que el tío yo creo que También se reivindica Como diciendo Oye Que vale que sí Que para que me conozca Soy este Pero que mi nombre de verdad Es otro Luego Como serie En materia oscura Porque Es un luz y sombra Y creo que Tanto la película De su día Eh Os acordaréis Eh En materia oscura Es la de HBO ¿No? La de HBO Y ahora la serie Que solo ha llevado Cuántas temporadas Y no la ha puesto En recomendadas Porque Acaba de arrancar Casi en el capítulo 4 Los tres primeros Estaban bien Es que a mi me gustan mucho Los libros Y Lo que estoy viendo Me gusta Porque tienen la valentía Que no tuvo la película Que realmente están haciendo Toda la crítica A la religión Que había por debajo De los libros Y la están manteniendo Y la verdad Que la voy a seguir Y se me ha quedado ahí Porque Todavía Le falta ver Como se desarrolla Pero Por ahora Me ha gustado Y Yo creo que Vi el primer capítulo Porque Estas de las que sale Una vez por semana ¿No? Un capítulo ¿Eh? Sí, sí Pues yo creo que Me quedaré con el primer capítulo Pero yo creo que La voy a continuar Es que Es complicada Por eso A ver Los tres primeros capítulos Padecen un poco De lentitud Te aviso Y el cuarto Yo creo que se dieron cuenta Y hacen como un cambio De ritmo Bastante drástico Que le mejora La verdad Le da un poco De frescura Es que es curioso Ya te digo Tengo sentimientos Muy raros Porque es un Como libros Me encanta La película En su día Me pareció Bastante justita Aunque No es todo mal Y ahora La serie Parece que Al principio No Y ahora parece Que sí Es una Aceptación Un poco Rara Ese Ese momento De por favor Por favor Que lo hagan bien Sí, sí No sé Si Ojalá Ojalá Tenga Yo al menos Estoy intentando Ser de los que la veo Para que no sea Por mí Que no Que no Renueva Porque la verdad Es que está muy Y como último Skull Tales Que es otro Otro juego De mazmorreo En este caso Más que mazmorreo Más al aire libre En este caso Llevamos piratas Que está muy 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 bien Lo único Que Fallo Que tiene Es que es un Un pelín corta La campaña Porque Pero bueno Es un gran fallo Que tienen todos Este tipo de juegos Pero como juego Está muy bien Y Y también Se me quedó un poco La recámara También por Por izar Otras cosas Porque no fuera Todos Juegos de rol Exacto Bueno El juego de mesa Este Ese es el juego de mesa Vale El juego de mesa También salió Por kickstarter Y aquí hablamos Oh Inesperado El chico del kickstarter Bueno Es que Al final Otro día También hacemos Un podcast Sobre kickstarter Pues si Fijo Pues nada Yo Mis recomendaciones Las que tengo Así rápido Son cosas que Tengo pendientes De De ver Y Incluso algunas Se me van para el año que viene En este caso Sería Lo principal Star Wars Rise of Skywalker Aquí como se ha titulado El resurgir O no El ascenso El ascenso De Skywalker Bueno Lo han traducido bien Y a esa le tengo ganas Porque como gran friki De Star Wars que soy Y dicen que JJ Brams Ha seguido El El testigo Ha cogido el testigo Del anterior director Y entonces eso promete A mi A mi que me gustó La anterior Me promete Reírme un buen rato Te gustó la anterior Si, si, si Me gustó la anterior Y leche Leche verde incluida Vale, vale, vale Respeto por los gustos De todo el mundo A mi me encantó El que se salieran Del tiesto Así Y también The Witcher La serie ¿De dónde? De Netflix Que he visto el tráiler Tiene una pinta Muy muy buena Salió el 20 de diciembre ¿Para cuándo viene? ¿Perdón? ¿Cuándo empieza? The Witcher Me salió el 20 de diciembre Ah, vale Recordemos que estamos A final de año Y el juego que se me quedó Se me ha quedado pendiente Todavía no he caído Sobre mis garras Es Death Stranding Que como soy También fan girl De De Kojima Pues Aunque sea solo de andar Seguro que es mejor Que Red Dead Redemption 2 Ahora que no está Carlos Para defenderlo Lo puedo decir Y ya por último El anime La película de anime De El Tiempo Contigo Aquí titulada así El original es Wessering With You Bueno, no solo original Wessering With You Es el título en inglés Que es Yo creo que sigue un poco La estela de Your Name Que es una de mis películas favoritas De anime Y O sea, yo creo que Se va a seguir el mismo camino Y entonces es que Me va a gustar Si o si Y yo creo que ahí me quedo Porque si me pongo a hablar Ahora del Pokémon Espada Que lo tiene acaparado mi hermano Que no me deja la Switch Pues Nos vamos a quedar aquí Toda la tarde Pues nada chicos Esto ha sido todo Por De nuestro especial de 2019 De lo mejor de 2019 Y Ha sido una Ha sido una sesión Muy muy divertida Muchas gracias Por Por acompañarnos Y muchas gracias Taco Por Por darnos tus Tus recomendaciones De nada Ha sido un placer La verdad es que me he divertido muchísimo Y bueno Por supuesto No podemos Dejar No podemos irnos Sin dejar De despedirnos De Pacheco Y su cueva En la diversión Hacendado De La mamora De Pacheco Bueno Para Para el siguiente Podcast Prometo mejorar El audio Desde el que estoy Grabando Pero bueno La verdad es que a mi me ha encantado Participar Pon más muebles Tío Pon más muebles En la habitación Lo que tienen las casas nuevas Que hasta que la vas Mueblando poco a poco Tardas todavía Pero bueno Me ha encantado participar Creo que nos hemos reayudado mucho Que es lo importante Y Y ya está Pues nada Yo soy Aarón Moreno Del Cornetín de Gondor Y he estado encantado De acompañaros hoy En este programa especial De 2019 Así que os esperamos En los próximos Podcasts De 2020 ¡Gracias!